Música Bueno, mi vida ha sido una vida sin gluten, la verdad, porque yo nací y a los pocos meses me diagnosticaron que era celíaca porque acabé en urgencias por una papilla de trigo. Lo que más le cuesta normalmente es a los familiares, que tienen que cambiar radicalmente todas sus costumbres para empezar a comer de una manera diferente. Con un niño celíaco en casa siempre tenemos que buscar productos que tengan o no tengan gluten, con lo cual nos es más fácil ir a supermercados en los cuales encontremos más gama de producto lo más amplio posible que en cualquiera que sea más difícil encontrarlos. Yo tengo dos niñas, son gemelas, ahora tienen cinco años, lo descubrimos hace un año cuando tenían cuatro y considero que lo más difícil ha sido la hora, sobre todo ahora por la edad que tienen, la hora de la merienda, cuando se juntan con los amigos y ellas no pueden comerse los típicos bollos que llevan todos al cole, pero por suerte hay un montón de productos que no tienen gluten, que son básicos, cualquier mamá lo sabe en la despensa. Siempre buscamos productos alternativos a lo que los demás niños de la familia toman, como por ejemplo unas magdalenas especiales para ellos, una pasta especial para el niño celíaco, pero en general tendemos a comer todos más o menos lo mismo, pero cuando no hay más remedio como una magdalena o como una pasta, pues intentar buscar productos sin gluten. La verdad que igual que cuando yo era pequeña sí que recuerdo que había súper poca variedad de productos sin gluten, pues hoy en día tiene supermercados como este, por ejemplo, que tienen muchísimas opciones para niños y para adultos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo las tostas que ahora se toman como snack, la gente que quiere adelgazar de maíz, eran como lo mejor que había y pues lo más parecido a algo comestible para un niño, que además sabían alpaca, o sea, es que no tenía nada que ver con lo que es ahora. Una de las cosas que más ilusión me hizo, porque mi marido es argentino, es que el dulce de leche no lleva gluten y solamente, bueno, el dulce de leche y muchísimos más productos, solamente hay que fijarse en el dibujito que tiene detrás, normalmente es verde con un trigo que te avisa que ese producto en especial no tiene gluten y hay un montón, la verdad que hoy por hoy es muy fácil encontrar productos sin gluten. ¡Gracias!